Hoy se sabe más sobre el abuelo de la Florida que mató a su hija y seis nietos antes de suicidarse. Al parecer el hombre tenía antecedentes criminales y la policía había sido llamada a la residencia con anterioridad. Don Charles Spirit, el autor de la masacre que estremeció a la pequeña comunidad de Bell, al norte de la Florida, había salido en libertad en el 2006 tras permanecer tres años en una cárcel del Estado por matar accidentalmente a su hijo de ocho años, Kyle, en una cacería. En la llamada que hizo al 911 manifestó haberle hecho daño a otras personas y querer hacerse daño a sí mismo, dijo el alguacil Robert Charles. Las autoridades no lograron evitar que el abuelo de 51 años se suicidara cuando la policía llegó a la casa ubicada a 50 kilómetros al oeste de Gainesville, se encontró con un panorama realmente estremecedor. El hombre había acabado con la vida de su hija de 28 años y la de sus seis nietos, que tenían entre tres meses y diez años de edad. Hay cosas en la vida que no tienen explicación, hay cosas que tienen explicación. Esta es una de esas que no se pueden explicar, afirmó el sheriff. La policía había acudido con anterioridad a la casa por problemas domésticos. En el expediente de Spirit se encontraron acusaciones por posesión de marihuana. Las autoridades investigan las razones por las que el abuelo cometió tan lamentable masacre.